Hola y bienvenidos a este tutorial, ¿Cómo comprar su paquete de afiliación en Utopian Globo? Bueno, una vez verificado su dirección de email y una vez hecho su KVC, ¿sí? Su conocer su cliente, lo que podemos hacer es entrar en la cuenta, o sea, estamos aquí en la cuenta de John Doe, es un test, una cuenta de test, para hacer esa demostración. Aquí entramos en la cuenta y aquí vemos Miembresía, vemos Upgrade, vemos Pagos, vemos aquí el Historial. Y aquí vamos al Upgrade, ¿sí? Vamos al Upgrade y lo que vemos aquí son los diferentes paquetes, ¿sí? Aquí vemos los diferentes paquetes y aquí vemos lo que está dentro de los paquetes, obviamente. Si ustedes están fuera de Estados Unidos, ¿sí? Fuera de Estados Unidos, digo, porque en Estados Unidos todo lo que está aquí con Store, o sea, con el Store Token, esto está reemplazado y vienen los paquetes con oro y plata, ¿sí? O sea, si ustedes están fuera de Estados Unidos, sí los pueden comprar los Store. Y bueno, vamos a demostrar cómo aquí comprar un paquete, ¿sí? En este caso vamos a comprar el paquete básico, ¿sí? Y como lo ven aquí, el paquete básico tiene aquí dice 50 euros. Los 50 euros es para la Miembresía después del primer mes. O sea, una vez ya el primer mes del paquete, cuando ya se terminó, pues ya hay que renovar. Si ustedes desean continuar como afiliado, si no desean continuar como afiliado, bueno, entonces simplemente no pagan. Pero si quieren recibir comisiones, quieren seguir montando la red, obviamente, pues, compran los 50 euros porque tienen muchos beneficios porque ustedes van a recibir, si están fuera de Estados Unidos, Store. Si están dentro de Estados Unidos, pues reciben metales preciosos, ¿sí? Entonces aquí, como demostrarles cómo hacer la compra con Bitcoin, lo que vamos a hacer aquí, ir a Upgrade, ¿sí? Y ahora, lo que ven aquí, dice Type your affiliate code, bueno, que ponga su código de afiliado, ¿qué quiere decir eso? Bueno, aquí yo básicamente elijo cómo quiero que se llame mi enlace de referidos, ¿sí? Si yo quiero tener un enlace de referidos, digamos, que se llame, qué sé yo, Argentina, por ejemplo, ¿sí? Entonces pongo Argentina, ¿sí? Entonces mi enlace de afiliado, pues, se llamaría HTTPS, utopianclub.com, Argentina, ¿sí? O sea, no hay que poner dentro, como a veces alguna gente lo ponen aquí, HTTP, no, por favor, no. Simplemente pongan como quieren que se llame su, pues, su enlace de afiliado, ¿sí? Y en este caso pongo aquí Test, ¿sí? Test, muy fácil. Y ahora lo que voy a hacer es aquí hacer clic, Tick. Y cuando hace aquí Tick, pues yo básicamente lo que hago es, digo, como al hacer este pedido, yo he entendido los términos de uso, etcétera, etcétera, ¿sí? Y aquí vemos las opciones del pago. Yo les estoy demostrando en este caso Bitcoin. Entonces yo aquí hago clic, Bitcoin, ¿sí? Y lo que quiero hacer, como siempre digo en los tutoriales, antes de que yo haga aquí el upgrade y hago el pago, pues, quiero tener mi monedero ya abierto, ¿sí? Yo, mi monedero, ¿dónde está mi Bitcoin? Porque hacía oro tiempo, porque solo tengo 20 minutos de hacer la transacción. Si esta transacción no se realiza en los 20 minutos, bueno, entonces queda pagado fuera del tiempo. Eso significa, bueno, que no llegó a un Doping Globo, que está en la nube, con la recasa de cambio y tiene que ser vuelto a su monedero Bitcoin. Y ustedes otra vez pierden un poquito, bueno, muy poco, pero sí pierden algo de la transacción. De la transacción, porque cada transacción que se hace, obviamente hay un fee chiquitito, ¿sí? Chiquitito, pero sí hay, ¿no? Es normal. Porque los mineros quedan pagados por hacer y confirmar las transacciones que uno hace. Entonces, ya tengo aquí mi monedero abierto, ¿sí? Yo uso en este caso un Tresor, un Tresor que es un hard wallet, ¿sí? Un monedero duro. Cuesta dinero ese Tresor, pero es súper, súper bueno porque guarda muchas diferentes monedas, hace las transacciones súper rápidas, es lo más seguro que hay, pero claro, hay otros monederos también. Pero hacemos otro tutorial donde hablamos de diferentes monederos, ¿sí? Pero aquí yo tengo abierto ya, todo listo para hacer y proceder con la transacción. Entonces, voy a hacer Upgrade, ¿sí? Y espero unos segundos. Aquí dice ya, se, ya se puso, o sea, ya se hizo el pedido y ahora voy a estar, me la van, va a abrir ahora la cuenta donde pagar, ¿sí? Eso es lo que vemos aquí. Vemos aquí la factura, o sea, el número de la factura, los 99 euros. Y aquí, mandar Bitcoin, ¿sí? Y aquí vemos a esa dirección, tengo que mandar Bitcoin. Entonces, copio esto, o sea, yo lo copio, ¿sí? Copio. Voy a mi monedero. Aquí yo hago Paste. Bien. Ya aquí copio. Otra vez, voy aquí poner el monto. Este es el monto que tengo que pagar. Aquí me sale 113 dólares, porque son dólares y no son euros aquí, lo que se ve aquí. Pero claro, Utopian Global cobra en euros, entonces la diferencia, obviamente hay una diferencia entre euro y los dólares, ¿sí? Así que aquí está en dólares, aquí tengo el monto. Lo importante es que ustedes simplemente copian y no pongan lo manual dentro, ¿no? Copian el monto del Bitcoin, copian la dirección y aquí pueden seleccionar cómo quieren hacer su pedido. Si quieren pagar apenas nada para la transacción, quieren pagar, pues, también apenas nada o quieren pagar un poquito más. Yo para esa transacción, porque hago este tutorial, quiero pagar un poquito más, entonces estoy dispuesto a pagar 87 centavos para hacer la transacción un poquito más rápido, ¿sí? Pero eso sirvemente para esta demostración. Normalmente, si yo tengo tiempo, no tengo apuro, pues, yo simplemente lo hago casi sin coste, ¿no? Pero en este caso, el caso es un coste de 87 centavos. Y aquí hago enviar. Entonces, ahora aquí dice un pin, ¿sí? Porque yo tengo un tresor, Andresa tiene una seguridad un poquito más alta, ¿sí? Entonces tengo que aquí confirmar mi clave, ¿sí? Tengo que confirmar mi clave. Aquí, y lo estoy entrando. Y aquí vemos, tenemos ahora 17 minutos de tiempo, ¿sí? Porque ya se pasaron dos minutos y medio para hacer la transacción. Y en este momento, ven aquí, se está realizando la transacción. Falta poco, debe de salir ya. Mi confirmar aquí, confirmar, confirmar, ya listo. Y aquí dice éxito. Fantástico, ya dice éxito aquí. Automáticamente ustedes ven aquí, aquí recibido, aquí éxito. Eso quiere decir que ya salió de mi cuenta Bitcoin, ese Bitcoin, ¿sí? Pero lo que no quiere decir es que Utopian Club lo recibió, ¿sí? Aquí está pagado. O sea, no pagado, sino que es el número de la factura. Pero aquí dice recibido, no pagado. Recibido. Eso es lo que dice. Recibido. Tiene una confirmación. Pero ahora tenemos que esperar hasta que dice aquí pagado, ¿sí? Cuando dice pagado aquí, eso entonces estoy segura, bueno, ya se realizó el pago. Si aquí eso pasa fuera de ese tiempo de 20 minutos aún, bueno, puede ser que no pasó el pedido. Entonces estará con la casa de cambio de Bitcoin, ¿sí? Y entonces, que se llama Bitcoin Pay, o sea, Utopian Global está usando una casa de cambio que se llama Bitcoin Pay. Y, pues, esa casa de cambio tiene o nos da una ventana como 20 minutos de hacer la transacción. ¿Por qué 20 minutos? Bueno, porque si está fuera del tiempo de 20 minutos, entonces Bitcoin, como ustedes saben, fluctúa. Se ha fluctuado el precio, ¿sí? Y nos guardan básicamente este precio de Bitcoin que fijan para 20 minutos, ¿sí? Y sabemos que en 20 minutos puede pasar un montón, ¿sí? Especialmente en la volatilidad de las criptomonedas. Y por eso tenemos esa ventana de 20 minutos donde nos guardan el precio. Y, obviamente, Utopian Global recibe o acepta solo el euro. Entonces, ellos dan la facilidad de poder pagar el Bitcoin, pero ellos mismos reciben los euros, ¿sí? Y la casa de cambio, Bitcoin Pay, está haciendo la transacción y les paga a Utopian Global en euros y no en Bitcoin. Por eso, eso simplemente es lo que tienen ustedes que saber. Así es como funciona. Y ahora tenemos que solamente esperar hasta que se pasó. Y ya pasó. Fantástico. Ya pasó. Ya está pagado. Ya está seguro. Listo. Y ya va a aparecer en la cuenta de Utopian Global. Pueden chequear. Ya está su pedido. Ya dentro de poco, dentro de unos minutos. Quizá a veces puede pasar hasta media hora. O sea, ustedes ya no se ven más como cliente, sino que ya como afiliado. Ya entramos otra vez de nuevo en la cuenta de John Doe. Y ahora vemos ya. Ya es un afiliado. Ya John Doe es un afiliado. Ya se hizo la transacción. Así que, ¿dónde podemos ver que se hizo la transacción? Vamos, no a Store, sino que a la cuenta, ¿sí? Y vemos aquí en el historial, ¿sí? En el historial, aquí vemos, perfecto, el paquete básico está comprado con éxito. Vean, así de fácil. No miran en Store, no buscan el Store en el historial porque no está aquí, ¿sí? Buscan porque eso solamente es para la compra de la tienda Store, básicamente. Eso no tiene nada que ver con la afiliación, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Si ustedes compran la miembresía o compran el paquete del upgrade, el afiliado, lo tienen que mirar aquí, en el historial, aquí, ¿sí? Bueno, pues eso es todo. Gracias por escuchar y espero verles en un próximo tutorial. Gracias.